El 3 de diciembre se conmemora un nuevo Día Nacional del Candombe, de la cultura afro-uruguaya y de la equidad racial. Se conmemora ese día porque en 1978, el 3 de diciembre de 1978, se desalojó el conventillo Medio Mundo. Y bueno, ahora va a ser toda una semana de conmemoración, donde va a haber un montón de actividades para visibilizar la situación de la población afrodescendiente de nuestro país y también poder disfrutar de su cultura. ¿Y con quién estamos, señor Pablo? Y estamos con Elizabeth Suárez, coordinadora de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia. Le damos un gran aplauso, una alegría. Le decimos feliz cumpleaños porque hoy es el cumpleaños. Muchas gracias por haber venido igual en tu cumpleaños. Divina, permiso, yo le había hecho un avión, porque acá hacemos muchos aviones y es para que sueñe y que todos sus sueños sean realidad y vuelen. Muchas gracias. No sabes cómo vuelan los avioncitos que hace Pablo. Sí, sí, ya veo que es de los buenos. Es de los buenos, totalmente. Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, obviamente por el saludo de cumpleaños. Y sí, estamos ahora embarcados en esto, que es la celebración del 3 de diciembre, como decía Noelia. Y, bueno, con mucho trabajo, muy motivados. Un poco lo que motiva justamente esta semana de la equidad racial es justamente agarrarnos de los cometidos que tiene la ley 18.059, que es la ley del candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial. Pero que, bueno, siempre para nosotros veíamos, bueno, perfectamente que el candombe es lo más visible. Y hay un montón de expresiones y manifestaciones de la cultura afro-uruguaya que trascienden el candombe y que nos parece que también es importante también darles un lugar y, bueno, y visibilizar. Ni que hablar de toda la discusión o toda la problemática, también de volver a reflexionar y analizar la situación y condición de la población afrodescendiente en nuestro país. Buenísimo. Ya nos hiciste, es increíble, porque me va a hacer la pregunta cuáles eran los objetivos y ya... Perdón, me aburro. Por favor. Sí me gustaría ir porque si uno ahora entra en la página del Teatro Solís ya ve un montón de actividades con las salas y todo lo que va a haber, pero que nos cuentes de qué va a venir mañana las actividades. Esa celebración, bien. Esa celebración. Bien, bueno, la actividad de mañana se llama Orizún, que significa, en Yorúa, significa origen. Un poco nosotros siempre tratamos de traer palabras de origen africano, o palabras africanas para resignificar cuestiones que tienen que ver con la cultura afro-uruguaya. Y el origen también, porque entendemos que la cultura es una herramienta, si no es la herramienta por excelencia, para justamente volver al origen de la comunidad. El Día del Candombe, bueno, como decía, siempre estamos muy... o por lo menos por suerte, ya desde unos años tenemos la llamada del Día del Candombe y demás. Pero bueno, también entendemos que es importante poder visibilizar otras cosas. Entonces, Orizún, que es la actividad que vamos a hacer mañana en el Teatro Solís, que ya de paso saludo y agradezco a todo el equipo del Solís que se ha puesto la camiseta junto con el equipo de la Secretaría, que también los quiero saludar a todos mis compañeros. Bueno, tiene diferentes etapas, va a haber varias actividades. Comienza a las 13 horas, con música en vivo, con el DJ Junior Selectat. Después en paralelo, o sea, vamos a estar jugando algunas cuestiones... Eso va a ser en la esplanada, ¿no? Eso va a ser en la esplanada. A primera hora, porque después va a haber otra cosa, pero bueno. A primera hora arrancamos con Junior. Luego va a haber una actividad para niños que se llama Mi Vestimente Africana en el Foyer. Esa actividad va a ir entre las 14 y 16 horas aproximadamente. En paralelo también vamos a estar viviendo lo que se llama un museo... ¿Y eso qué va a consistir? ¿En talleres? ¿Para armar sus...? En realidad es un taller. En el caso de Mi Vestimente Africana, es un taller y pintura en tela como para que los niños diseñen su propia vestimenta africana. No voy a contar mucho más, sino... Está bien. Pero bueno, eso se va a hacer en el Foyer. Es algo que estimula para ir. Sí, y llevar a los chiquilines. Y además eso, lo importante es decir también que es una actividad de acceso libre, gratuita, para todo el público. Y bueno, vamos a estar ahí, o sea que los esperamos y las esperamos a todos. Entonces, para no olvidarme, está Mi Vestimente Africana. Luego hay una presentación de libros, y ahí hay tres libros que se van a presentar o se van a representar en el caso, por ejemplo, de Macumberos, de Susana Andrade. Se va a volver a presentar ahí. Se va a presentar el Interseccionados, que es un taller de lectura de mujeres afro y mujeres indígenas. También va a haber un adelanto de un libro que se va a llamar Mi Colonia Africana, que habla justamente de la vinculación entre Montevideo y sobre todo la población que llega a Montevideo durante el periodo esclavista, el periodo de la Colonia, la vinculación que tiene con Guinea Ecuatorial, que saben que es el único país de África que habla español, por ejemplo. Bueno, entonces es muy interesante. Bueno, a esa etapa, o a esa mesa, o a esa sala que va a ser en la Sala del Mira, luego cierra un monólogo del artista Celia García, María Celia García, que va a ser un monólogo que se llama La Artigueña, que es un monólogo un poco como trayendo la historia de Soledad Cruz, que era una de las lanceras de Artigas, y bueno, va a estar muy bueno toda esa parte. Luego volvemos a la esplanada, para que vean que vamos y volvemos. Y ahí vamos a tener el Candofón, que también está Ignacio Silva, con un staff, van a ser aproximadamente unas 12 personas en la escena, en la esplanada. Volvemos a hacer lo de la hermosa intervención en la sala, digamos, en la antesala, para ir recibiendo a la gente a las 19 horas. Se abre la sala principal, 19.30, le entregamos el Ciudadán Ilustre a la compañera activista Beatriz Santos Arrascaeta, que es una referente de la comunidad, así que estoy muy contenta por eso. Se lo va a entregar la intendenta, Carolina Cose, y bueno, vamos a estar allí. Y luego ya empieza, digamos, la parte de la sala principal, que va a estar a BR. Luego viene un grupo, un colectivo de mujeres que tocan candombe, que hacen percusión, que se llama Nobini, Rock, Bi, Han. Son palabras africanas también, que significan mujeres guerreras. Y termina con el espectáculo de la banda de Aníbal González y La Caliente. Todo eso mañana. Una cosita que me quedó colgada, porque hablaste del libro Macumberos, y ustedes reivindican la palabra Macumberos. ¿Puedes explicar por qué? Bien, porque Macumberos en realidad, o sea, hay toda una deformación de la palabra Macumberos, y Macumberos viene de Macumba, que Macumba es el sonido del tambor. Entonces, cuando dicen, o sea, viene como en esa deformación histórica de que, bueno, allá estaban los Macumberos cuando se sentían los tambores de los rituales religiosos. Entonces, la reivindicación del Macumberos tiene que ver con apropiarnos también de parte de nuestra cultura, que es la espiritualidad y la religiosidad. Algo que también desde la Secretaría tratamos de promover y mucho, a partir de lo que nosotros entendemos que es combatir la intolerancia religiosa, y sobre todo desmistificando todo esto, lo vinculado a las culturas afro, y en particular la espiritualidad, que bueno, que muchas veces, o sea, y sobre todo por todo el proceso histórico de nuestro país, ha sido no solamente degradada, sino diabolizada, ¿no? Entonces, bueno, también desmistificar y también, bueno, apelar, por supuesto, como siempre, a la convivencia saludable, al conocimiento también de una cultura diferente, ¿no? Y bueno, y ni que hablar, el desafío cuando pensamos en las poblaciones migrantes, que bueno, que también están llegando a nuestro país y que también tienen sus diferentes manifestaciones, y que bueno, y que también como gobierno departamental entendemos que parte de nuestra tarea tiene que ver con esto. Así que bueno, felices por todo eso. Y bueno, yo me voy a atrever también a ya tirar lo que va a pasar la semana que viene. ¿El viernes? Sí, te íbamos a preguntar. Sí. Un modelo abierto. Sí. Perdón que yo soy muy ansiosa, pero... Porque está el encuentro ese intercultural, Bembé, fiesta a orillas. Exacto. Bembé. Bembé, que también, ¿no? Bembé es otra palabra. Es otra palabra que significa fiesta de orillas, ¿no? Entonces nosotros allí, de orillas. Orillas. Orillas, no de orillas. Ahí quisimos hacer un diálogo intercultural y poder justamente desde la cultura afro también poder mostrar las diferentes dimensiones que se tienen, ¿no? Entonces, en principio van a haber talleres abiertos de danza, un taller de danza candombe, obviamente, un taller de hip hop a cargo de Naomi Kromber, el de danza candombe a cargo de Paola Correa y también va a haber un taller de afro, de baile de danza afro, que lo va a hacer Bruna Vázquez. Y bueno, y después hay diferentes grupos que van a estar tocando. Entre ellos va a estar La Invailable, va a estar Bola 8 y hay otro grupo que habrá... No sé, ¿verdad? Va a haber otros grupos, ¿no? Eso va a ser... Igual en la página, sí, sí. Todo lo que estás tirando así es increíble. En la página de la Intendencia está la grilla. Sí, en la página de la Intendencia está toda la grilla y obviamente también en la página del Mercado Modelo. Esto también es un trabajo, un esfuerzo mancomunado con el Mercado Modelo y también con IVA Rutas del Ministerio de Educación y Cultura. Es importante también decir que, bueno, que nosotros en esto hemos tratado de ir buscando a diferentes aliados porque entendemos que el tema del candombe, la cultura afro-uruguaya es algo que nos tiene que involucrar a todos y a todas. O sea que en esto estamos también muy contentos de poder contar con otros lugares y con otras instituciones que también se sumen a esta celebración. También, 9, 10 y 11, volvemos a repetir lo que es la Macamba, que es la feria de artesanías y de productos afrocentrados que hicimos en el mes de julio. Bueno, en este caso va a ser en el Parque de la Amistad, que es el parque de Villa Dolores, donde está el planetario y el zoológico. Eso va a ser también durante los tres días, 9, 10 y 11, de 12 del mediodía a 19 horas. Y el último día también cerramos con una banda en vivo, pero va a haber tertulias, va a haber talleres espontáneos durante esos tres días. Va a estar muy lindo. También el sábado, perdón que vaya a partirse para adelante, pero el sábado 10, hacemos el cierre de un trabajo que hicimos con Infancias Migrantes también, en el marco del mes de las migraciones, que también lo estamos transcurriendo. Y bueno, parte de esa actividad tiene que ver con trabajar desde la didáctica con ellos, bueno, hacer una exposición de algunas cosas que hicieron hace también una semana atrás en el MUMI, en la fiesta de las migraciones. Y bueno, darles, llevarlos a conocer el planetario, que es algo maravilloso que tiene nuestra ciudad. Y así que bueno, contentos con toda esta tarea. Elizabeth, perdón, ¿qué es lo urgente hoy por hoy para la población afrodescendiente de este país? ¿Qué es urgente? Bueno, urgente, lo primero que me parece que lo primero es el combate a la discriminación racial y al racismo. Creo que el entender cabalmente que este es un flagelo de la humanidad y que de alguna manera impacta en la calidad de vida y en la posibilidad de desarrollo de las personas es fundamental. Eso es una tarea que nos compete a todos, o sea, no podemos pensar que la discriminación racial la vamos a erradicar solamente las personas afrodescendientes. Tenemos que toda la sociedad de alguna manera sensibilizarnos y poder de alguna manera cortar con esto, porque bueno, cuarta efectivamente la posibilidad de desarrollo en muchos espacios. Eso por un lado. Después, bueno, hay mucha necesidad. Es una necesidad que tiene un acumulado de siglos, ¿no? O sea, la pobreza, que es algo que traíamos hace unos meses cuando venía, no es algo que tampoco haya surgido de ahora, es algo que se viene arrastrando de un proceso esclavista, se viene arrastrando de no haber tenido de omisión de políticas estatales, de alguna manera de equiparar y de equilibrar las posibilidades. Entonces, bueno, hoy tenemos una población lamentablemente sumergida o empobrecida, porque también tenemos un montón de riqueza, pero bueno, a nivel de lo que es material y condiciones de vida, bueno, lamentablemente seguimos diciendo que tenemos una población que está bajo la línea de pobreza, en las peores condiciones, que no tiene lamentablemente, aunque es un país laico y demás, las mismas oportunidades. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en eso justamente para facilitar o generar las oportunidades. Yo creo que generando las oportunidades es el camino, o sea, nadie quiere que le regalen nada, sino, bueno, sí tener la posibilidad de desarrollarse, de crecer, de estudiar, de educarse, de tener una vivienda decorosa, de tener alimentación en su casa todos los días, o sea, cosas que son básicas y que, bueno, que lamentablemente hoy tenemos que seguir diciendo que la población afro-uruguaya en este país sigue estando sumergida bajo la línea de pobreza. Yo te pregunto ahora la otra parte. Todas estas acciones, todo lo que se viene realizando, hace años que estás en frente de batalla, ¿qué son las cosas positivas que se han ido sumando? ¿Y con qué cosas te quedás como, este, hoy estoy repetitivo, viste, te vuelvo a decir positiva, no estoy encontrando los sinónimos, pero se entiende la pregunta. Y bueno, yo creo que, a ver, personalmente, para mí ya es un tremendo orgullo poder trabajar en lo que trabajo y hacer lo que hago y promover, o por lo menos intentar promover a otras personas afrodescendientes y personas desde el arte, desde el emprendimiento, desde el lugar que sea posible, me parece que eso son de las cosas que, por lo menos personalmente, me llenan, ¿no? Después, obviamente, hay avances, porque no podemos decir, ay, bueno, acá estamos omisos y no hay avances. Hay avances que son lentos también, son demasiado lentos, pero bueno, hay que celebrarlos también. El hoy poder festejar el Día del Candombe en el Teatro Solís también es parte del avance, del trabajo, de la concientización. Nosotros el año pasado estuvimos trabajando todo el año con el equipo del Solís en un montón de talleres y cosas para sensibilizar en esta temática, como en otras, ¿no? Y acá también saludar especialmente a Malena Muyala, que tuvo la apertura y abrió, digamos, toda nuestra intención con todo el equipo. Y bueno, hoy encontramos aliados y este es el segundo año que festejamos el Día del Candombe en el Solís, ¿no? O sea, vos decís, la idea del Candombe es del año 2006, tuvieron que pasar 15 años para empezar, para que el Solís se entendiera de la importancia de celebrarlo en esta casa, en este lugar. Entonces, esas son de las cosas buenas con las que me quedo, más allá de toda la lucha de todos los días, pero que son esos, digamos, espacios ganados que no son para mí, sino que son para una comunidad que sobradamente tiene todo el derecho de poder estar, participar, ¿no? Y que no nos parezca como algo ajeno, ¿no? Durante todo este año, por suerte, pudimos ver, durante todo el año, en la sala del Solís, diferentes artistas que también quedaron como muy... O sea, primero que acceder a la información, bueno, el Solís está haciendo un llamado, que todo el mundo lo sepa, ¿no? Que muchas veces pasa de que la gente no se anota porque no sabe, no se entera. Bueno, el año pasado hicimos esa tarea y bueno, este año tuvimos durante todo el año artistas, pero durante todo el año, ¿no? O sea, no fue solo en julio, no fue solo en diciembre, sino que durante todo el año diferentes artistas estuvieron, pasaron por el Solís, por ejemplo, ¿no? Y así como en otros lugares. Bueno, esto del modelo abierto, ¿no? Surgió a partir de una feria que fuimos a hacer y qué sé yo. Y bueno, ya enganchamos con el director del modelo abierto, hagamos esto. Ellos tienen el 10 también su actividad de cierre, que de paso digo. Pero bueno, ya quedamos con cosas para hacer el año que viene. Vamos a pintar un mural, vamos a hacer cosas súper interesantes. Y creo que eso es el camino, ¿no? Es el camino, es el camino. Es el poder ir avanzando y ir logrando pequeñas o grandes cosas que hacen la diferencia. Bueno, un placer. Muchas gracias. Recibirte, la verdad. Muchas gracias. Estás teniendo tu cumple. Seguramente. Muchas gracias. Por favor.